Me dijeron por fin me contaron que estas nuevamente solita y me plaza decirte que a mi me pasa lo mismo que en tu vida no quieres saber nada de los hombres pero para enamorarte y cambiarte el mundo aquí estoy yo Hay para quererte, respetarte y comprenderte peñillarte, todo el tiempo enamorarte consentirte, ay suavecito, acariciarte porque no somos iguales toditos los hombres el tuyo soy yo, soy yo, soy yo Ay amor no tengas miedo que yo si soy un caballero y es que este amor me nació del alma porque es puro y sincero que la decencia tengo del paisa y el sabor del costeño Ay yo soy, yo soy, yo soy yo soy tu caballero amor, amor, amor amor no tengas miedo Y como dice mi compadre Cristian Daez la prudencia y la humildad hacen a los hombres Música Miguel, Nahual y Marlon Pérez los hijos del caballero Llega mi vida Laura, Isabela, Juan David y Juan Amás los amores del loco Juan Esteban Rodríguez y Juanito su papá Lo primero que tengo que hacer es ganarme toda tu confianza y quererte más de lo que nunca te han querido Lo segundo será demostrar que soy diferente a eso que ya tú viviste y que te causó tanto dolor Ay caballero hasta la muerte y muy decente pa' que sepas también te abriré la puerta respetuoso y más prudente de lo que piensas porque no soy un machista pasado de moda el tuyo soy yo soy yo soy yo ay amor no tenga miedo que yo si soy un caballero porque este amor me nació del alma porque es duro y sincero que la decencia tengo del paisa y el sabor del costeño ay yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy tu caballero amor 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 no tengas miedo Nicolás y Valentina Jiménez los hijos de mi compa yo soy yo soy yo soy yo soy tu caballero amor 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 no tengas miedo y el buen caballero repite vinter 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 y te vas a dar cuenta que yo si soy un caballero que la decencia tengo del paisa y el sabor del costeño y es que este amor me nació del alma porque es duro y sincero yo soy yo soy yo soy yo soy tu caballero repítelo caballero es que la mujer no se maltrata a la mujer sepillilla sepillilla ha 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 no me 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 yo soy tu caballero Gracias por ver el video.